Fui fa, fui cualó, se oye detrás de la colina, eso sí que es Fui fa, fui cualó, hoy no venga a verlo Fui fa, fui cualó, se oye detrás de la colina, eh Fui fa, fui cualó, hoy no venga a verlo El tablazo de la semana Anoche yo me hice un sueño contigo Soñé que me abrazaba y me besaba, me apretaba y me lo hacía lentamente Y yo en el sueño te decía, ay mami chula, ay mami chula, ay mami chula Besame más tiernamente Y una canción cantada por una africana que decía, ay que decía Y no me acuerdo cómo era Solo sé que llevaba un coro bien bonito El cantante cantaba y el coro respondía y decía así Fui fa, fui cualó, se oye detrás de la colina, eh Fui fa, fui cualó, hoy no venga a verlo Fui fa, fui cualó, se oye detrás de la colina, eh Fui fa, fui cualó, hoy no venga a verlo Uno, dos y tres Mami chula, ay 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 mami chula, ¡Tan guay! ¡Tan guay! ¡Primero Dios! ¡Llegó el indetenible, el símbolo! En el sueño la africana me dijo, venga, venga, sígame Quiero decirte un secreto y eso no lo sabe nadie ¿Con quién estás ahí en la cama, es amor mío? Y no lo sabe, pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita, mi estrella no esté aquí, yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar, ella me dijo, despiértate mijo Cántale eso a su pueblo y dice así ¡Cuidado de Ecuador! ¡Se oye detrás de la maravilla! ¡Cuidado de Ecuador! ¡Oño de la hermosa! ¡Me sigo! ¡Cuidado de Ecuador! ¡Coño de Ecuador! ¡Soy yo detrás de la carita! ¡Cuidado de Ecuador! Coño venga a ver Soy yo detrás de la colina Coño venga a ver 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 No llovino a veros Paliza, 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 paliza Resucitando, paliza, resucitando Paliza, ay mi mamá, paliza, ay mi mamá Paliza, paliza ¡Messi mamá! Primero Dios Arriba las mujeres de la República Dominicana La gente a los carrandales Bienvenido, buenas noches, aquí está el símbolo Papi, asesíname, cántame la canción Con la cuara a mí me gusta tomar Volviste, mami Te acordaste de mí, chichi Te la voy a sacar a la cama ahora, mami Con hormigas ¡Esta manchana de hombre, coño, clave, trombo! Oye, Fernando Fermín Ahora sí es verdad que esta noche al día es de mi casa Llegó mi mami Vengan todos mis amigos a beber conmigo Ahora sí es verdad, chichi Señores, volvió mi mami Vamos todos a beber Señores, volvió mi amor Vamos todos a celebrar Porque Mi mami ha llegado Ya no estoy loco Ay sí, porque me encuentro con ella Saqué la cama para afuera Tenía canela, tenía canela y hormigas La sábana está mojada También la boté Yo compré otra cama nueva pa' mi mami La compré pa' mi amor Señores, vamos a tomar Vamos a tomar Señores, volvió mi mami Vamos a tomar Vamos a celebrar conmigo Vamos a tomar Señores, volvió mi mami Vamos a tomar Ay, 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 ay amor Vamos a tomar Señores, volvió mi prieta Vamos a tomar Vamos a celebrar conmigo Vamos a tomar Ay, el regreso de mi madre Vamos a tomar Que vengan todos mis amigos Vamos a tomar Que vengan Guario de Díaz Vamos a tomar Que vengan todos mis amigos Vamos a tomar Que vengan todos mis amigos Vamos a tomar Llegó lo intertenible El símbolo Transmitiendo en vivo y directo De los carrandales Llegó la leña grande Llegó lo intertenible El símbolo Saqué la cama pa' afuera, tenía candela y hormigas La sábana está mojada, también la boté Yo compro otra cama nueva pa' mi mami, la compré pa' mi amor Señores, vamos a tomar, señores, volvió mi mami Vamos a celebrar conmigo, señores, volvió mi mami Vamos a celebrar conmigo, que venga a todos mis amigos Que venga el honor de Maniagua, que venga Juan y Nelson También papi la fonten, mamá Que venga a todos mis amigos, que Dios me diga por favor Vengan a beber conmigo, que llegó mi mami Ya la cama no tiene hormigas, ni tiene candela Por favor, vengan a beber conmigo, todos mis amigos Vamos a tomar, por favor, vuelve a beber conmigo Vamos a tomar, ahí es que voy a tomar Así, así, vamos a tomar Sigue el sentimiento La catedral de la bachata Esto es carrandales mío, dale Sigue el sentimiento Me quedo pensando, si ella es real, o si solo estoy soñando Y así de esa forma, mi amor siempre crece Y solo sale de mí, sale de mí, después de que el día comienza Amor vampiro, que deje en mi cuerpo Un dulce veneno, me deja durmiendo Y cuando despierto, la sigo queriendo Amor vampiro, que deje en mi cuerpo Un dulce veneno, me deja durmiendo Y cuando despierto, la sigo queriendo Oye grande, que me manden la lista de los saluditos Ay, amor Vamos a peinar los muchachos, todo el mundo esta noche aquí Los que están descubriendo también Chúpame Vámonos 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 Este amor vampiro está volviéndome loco Ella no se apriera de mi corazón Llega despacito a la medianoche Me muerde mi cuello con tanta pasión Ay, enamorado Me quedo pensando Y ella no se apriera de mi corazón Amor vampiro, que deje en mi cuerpo Amor vampiro, que deje en mi cuerpo Un dulce veneno, me deja durmiendo Y cuando despierto Y cuando despierto La sigo queriendo Sigue el sentimiento Me dice el grande Y vamos a llamar a la pista ahora Un permiso a los clientes, señores Para que bailen esa ser pareja, por favor Freddy, Gallo, Parantay Pateador, Rafael Se quedan en la pista Tu pareja, tu pareja, que estén ahí también Un permiso a los clientes, señores Para que bailen esa ser pareja Pégate a la símbolomanía Pasaporte hermano rumbo a los carriandales La catedral de la bachata Conocí una linda chica en una fiesta que toqué Que cargaba un buen perfume y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó Esa linda muchachita, ay, a mí me conquistó Vámonos, ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ella a mí me dijo Papi, yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos, ay, vámonos Vámonos, ay, vámonos Cuando yo estaba cantando Ella a mí me notizó Con su mirada de fuego Ella a mí me conquistó Vámonos, ay, vámonos Ay, vámonos Vámonos Ella me decía, cariño, yo no te voy a dejar Porque tú eres el que me gusta y yo te voy a llevar Vámonos, ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Y yo le dije Sí, mami, el sultadito era el de Toni Berraba Estaba esperando por ti, papá El que la quiere Me gusta esa mujer Conplaciendo al pateador que trae el cumpleaños hoy Oye, pateador, rompe tú Mi super amigo Alex Plata La gente de New Jersey Vinieron a ver a su caromanía Yo le dije, mi cariño, dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía, vámonos Yo pago todo, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ella le dijo a los reyes Yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta Y no te voy a dejar Vámonos Ay, vámonos Cuando yo estaba cantando Ella a mí me hipnotizó Con su mirada de fuego Ella a mí me conquistó Vámonos Ay, 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 vámonos Siga el sentimiento Ay, vámonos Directamente y envío De los Estados Unidos Para los carrandales Conplaciendo al pateador Que trae el cumpleaños hoy Happy birthday, mío Sí Vengo a cantarle una canción Que haya escribido al corazón Vengo a cantarle una canción Que haya escribido al corazón Para cantársela a mi niña Porque ella es toda mi canción ¡Esta manchaca de homo! ¡Ecoño de mi trombo! Fue una canción que yo escribí Símbolo Fue una canción que yo escribí 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 Ay, el día en que nos casemos, ay, tu manto será de seda Ay, el día en que nos casemos, ay, tu manto será de seda Ay, tu vestidito muy lindo, para cubrirte a ti doncellía Del corazón de Raulín, para el maestro Antonio Santos Allá en el jardín de mi casa, yo conservo una florecita Para traértela a ti, a ti mi linda muchachita Ya yo me voy, ya me despido, pensando en ti mi linda niña Ya yo me voy, ya me despido, pensando en ti mi linda niña Con la esperanza de si un día, tú serás dueña de mi vida Ah, tú serás dueña de mi vida Ya no te voy a buscar, como ayer te buscaba Ya no te voy a besar, como ayer te besaba Ya no te voy a abrazar, como ayer te abrazaba Ya no te voy a decir, ay, ojitos sonitas Tú, tú te fuiste y me dejaste Digo a hacerte un porqué, eso a ti no te dio pena Si, un viejo refrán que dice, que el último que se ríe, siempre se ríe mejor ¿Qué te parece Máximo Sánchez? Ya no te voy a reír, como ayer te reía Ya no te voy a querer, como ayer te quería Ya no te voy a tener, como ayer te tenía Ya no te voy a decir, hay cosita bonita Tú, tú te fuiste y me dejaste, sin yo hacerte un porqué Que eso a ti no te dio pena Si, un viejo refrán que dice, que el último que se ríe, siempre se ríe mejor Es cariño, que el último que se ríe mejor Como ayer te mimaba, ya no te voy a ñoñar Como ayer te añoñaba, ya no te voy a llamar Como ayer te llamaba, ya no te voy a decir Hay ojitos bonitos Tú, tú, tú te fuiste y me dejaste, sin yo hacerte un porqué Que eso a ti no te dio pena Si, un viejo refrán que dice, que el último que se ríe, siempre se ríe mejor Casi mente se me paga la sustancia Esta muchacha me va a decir, que el último que se ríe mejor Como llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Pa' terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de pelonar una traición Y aún recuerdo Esos momentos de pasión en nuestra cama Ella regresa y se aprovecha de mis ganas Entre sus piernas quedaré atrapado yo Voy a romper lacamentos Pa' cuando llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Pa' terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de pelonar una traición Hay amores que no se olvidan Como una estampa se te quedan para siempre Y aún convencido que no es la que te conviene Así llamando aunque te duela la herida Por eso cuando me llamó En tanto todo tiene pensado volver Como soy débil y me gusta mi mujer Antes que llegue ya encontré la solución Voy a romper lacamentos Pa' cuando llegue no encuentre donde dormir Porque yo sé que es imposible resistir Tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper lacamentos Pa' terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre Que hasta es capaz de pelonar una traición Y aún recuerdo que aún recuerdo Y aún recuerdo esos momentos de pasión en nuestra cama Y ella regresa y se aprovecha de mis ganas Entre sus piernas Entre sus piernas quedaré atrapado yo Voy a romper lacamentos La mente se para Y si se para no lo doy Seguimos transmitiendo en vivo Desde la catedral de la bachata En todo el globo terracio Presenta a mi super amigo el grande Bachata por un tubo y siete llaves Llegó el intertenible El símbolo Hola mi gente les habla Juscar Sarante Y ahora quiero que sigan disfrutando de la música del símbolo Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es una noche y el día Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Música Juscar Sarante El bravúr de la mar Música El bravúr de la mar Música El bravúr de la mar Música Que difícil es tener Música Música Quiero poder caminar Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto Un minuto se vuelve Me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es una noche y el día Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Juan Bautista de nuevo contigo mami Y los melóricos Encharidi Esto es en vivo No, no, no me digan nada 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 Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me falta Rochi Mi vida se acaba Dios mío por favor Oye lo que pido Dios mío por favor Oye lo que pido Consérvame a Rochi No me des castigo Consérvame a Rochi No me des castigo No, 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 no me digan nada No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me marcho lejos La llevo conmigo Si me marcho lejos La llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo Eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba No me digan nada No me den consejo No me digan nada No me den consejo Si me falta Rochi De pena me muero Si me falta Rochi No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Roche, mi vida se acaba Ven Roche, ven mami, fíjate de mi, ven, abrázame así Pegadito, toma, toma, toma Dame, dame, dame mami, toma, dame, toma, dame Roche mami, tú sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Roche, que es la que me mata Porque tengo a Roche, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Roche, mi vida se acaba Si me falta Roche, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Roche, mi vida se acaba Si me falta Roche, mi vida se acaba No, no, no me digan nada Siga el sentimiento Siga el sentimiento transmitiendo en vivo Desde la catedral de la bachata En los carrandales Le trae un artista sorpresa Se llama Gerardo Lárez Y vino a estrenar su tema nuevo aquí Le estaremos regalando mil pesos a cada pareja Vamos a seleccionar por lo menos cinco parejas Para regalarle mil dos Digo mil pesos, mil dólares Como la vaina Siga el sentimiento Señora yo estoy tomando porque me siento feliz Señora yo estoy tomando porque me siento feliz La mujer que yo más quiero hoy ha regresado a mí La mujer que yo más quiero hoy ha regresado a mí Hoy mi corazón y yo estamos llenos de gozo Hoy mi corazón y yo estamos llenos de gozo Por una mujer así cualquiera se vuelve loco Por una mujer así cualquiera se vuelve loco No sé como algunos hombres maltratan a las mujeres No sé como algunos hombres maltratan a las mujeres Un ser tan maravilloso que todo el mundo las quiere Un ser tan maravilloso que todo el mundo las quiere Hoy yo le canto el amor porque estoy enamorado Hoy yo le canto el amor porque estoy enamorado La mujer que yo más quiero hoy la tengo aquí a mi lado La mujer que yo más quiero hoy la tengo aquí a mi lado Encendido por ahí el ingeniero Aníbal Bello es el cielo y la luna y bella es la luz del día Bello es el cielo y la luna y bella es la luz del día Bellos son los lindos ojos que tiene la novia mía Bellos son los lindos ojos que tiene la novia mía Bellos son los lindos ojos que tiene la novia mía Música Hoy mi corazón y yo estamos llenos de gozo Hoy mi corazón y yo estamos llenos de gozo Como una mujer tan linda cualquiera se vuelve loco Como una mujer tan linda cualquiera se vuelve loco Dale poco pelo dale No se como algunos hombres maltratan a las mujeres No se como algunos hombres maltratan a las mujeres Un ser tan maravilloso que todo el mundo las quiere Hoy yo le canto al amor porque estoy enamorado Hoy yo le canto al amor porque estoy enamorado La mujer que yo más quiero yo la tengo aquí a mi lado La mujer que yo más quiero yo la tengo aquí a mi lado No le parece el cielo Bella es el cielo y la luna, bella es la luz del día Bella es el cielo y la luna, bella es la luz del día Bellos son los lindos ojos que tiene la novia mía 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 Dale Santelena Mi super amigo DJ Landia encendido por ahí Dale Santelena De tanto andar, la madre de un niño De poca edad, de baja estatura De pelo rizano, de un cuerpo adorable Y ahora sí Una hermosa mujer que me hizo sentir Que aún había tiempo, que solo era el comienzo Que todo lo vivido era solo el reflejo De lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy la amo Con el pecho deshecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado dejando una duda No sé si me quiso, si me traicionó Como me contó el que presenció Que otro llegó de un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasoy Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ella pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré Pues tú es en vivo Pocopelo Se ha caído abajo Prendí a los carrandales Machata de campo Alejandro Donde Mateo Presta No dice bárbaro Esta borrará De hombre Corte De hombre En trombo Lo que diga El grande Soy Escojo Llegó El intertenible El símbolo A esa mujer La borraré La borraré La borraré La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ven a comer Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré De mi pensamiento La borraré De mi vida De mi cuerpo La borraré De mi mente De mi amor La borraré De mi existencia A esa mujer Yo la borraré La borraré La borraré La borraré La borraré La morané, 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 la toalla, la toalla, que yo me prendo, sé que me resultó. Muy fuerte Pocopelo, porque no me hiciste a mí Porque no me deja maquiarte a mí así Porque tú sabes que me iba a desgranar si ve yo eso conmigo Está bien Pocopelo Sigue el sentido, no, no, ya yo no voy más Es la manchaca de hombre, coño, coño, coño Tu carta llega No me lo sé en que te marchaste Pero tus letras ya no me hablan como antes Pero tus letras ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque sin otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque sin otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Como el amor de cada día Ramón Torres, el poeta Y poniendo el respeto Santa Elena encendida por ahí, batiendo lo bacano Como pelo me quiere desgranar Este viejito ya, peluchito por entonces Amada mía Dime por qué no regresas Si la promesa ya se te olvidó Es porque sin otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Si la promesa ya se te olvidó Es porque sin otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Se montó el patriarca Y le dicen el pateador Y se río por ahí ¡Ay, mi madre! Se montó el hombre ¡Con cariño! Para Piquito, allá en el 8 La Sanche Un poco pelo Verso el pateador Esto se jodió Ponchalo, grande, ponchalo Señoras, voy a contarle Tuve unos días acostados Yo estaba enfermito La mujer que me atendía Todo lo que le pedía Ella se hacía a la soja Le pedía comida Me daba bebida ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! ¡Abusadora! Bebida de alcohol ¡Para matarme! ¡Tan malas! Un día yo me puse malo Me dije, mami, apura, gájame una pastilla Me dio una botella ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! ¡Abusadora! Una botella de ron ¡Abusadora! ¡Abusadora! Ella quería haberme muerto Un día yo estaba contento Te dije, ven, dame un beso Ella agarró un bate Me cayó a bastazo ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! 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 Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza Agarro una cuchara Me dio por la cabeza ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! 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 Esta mujer es mala Con cariño Para Rosa ¡Joyelo ahí, Johnson! ¡Y rompe DJ Lanzi! ¡Cuartobate! ¡El rey de los carrandales! ¡Cuartobate! ¡El del grande que fue, Cojoyo! ¡Llegó el intertenible! ¡El símbolo! ¡Miguel! Un día yo me pude Me puso en valor Me dije, mami Apurada Me dio una pastilla Me dio una botella ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! 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 Un día yo estaba contento Me dije, ven, dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abatazos ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! 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 Sentimiento de la calle Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa Llamó a la policía Y ella dijo así ¡Llévense los presos! ¡Abusadora! 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 ¡Me va a trancar! ¡Abusadora! ¡Está bien! ¡Abusadora! ¡Abusadora! Muchachita loca, ¿por qué me tratas así? Tú me descontrola, y así no puedo seguir Amándote tanto, con todo mi corazón Y tú me desprecias, no sé cuál es la razón Muchachita loca, dueña de mi vida Dame más cariño, cuando te lo pida Tú sabes que tuyo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me niegues tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito se calma Se calma, se calma Se calma, se calma Mamá, sácame de aquí bien Que me van a matar Las mami, las mami Y para dejar demostrado Que mi guitarra también llora Aquí está el maestro ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Pa' despedirme de ti Y morirme de una vez Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito se calma Se calma, se calma Se calma, se calma Siga el sentimiento Vamos a seguir la música Pero yo quiero un aplauso Para la bachata El que se siente orgulloso Es el dominicano Con la mano arriba Cojoyo Yo quiero otro aplauso Para los bailadores De los carrandales Cojoyo Certificado por la ría Como los mejores bailadores De bachata del mundo Un aplauso para el grande Un aplauso para Dios Que lo puede todo En este momento Yo voy a presentarle A la catedral de la bachata Que son los carrandales El primer mexicano Que ha grabado bachata En el mundo Lo tenemos aquí Estrenando temas nuevos Y tenía que ser En los carrandales Atención los reales bailadores Tenemos una moña pelúa Para los mejores bailadores Le estaremos sequeando Un bigote No sé cuándo Si son dos mil Si son tres mil En este momento A los ojos del mundo El despertar De una estrella Que nació con luz propia Geraldo Lárez El aplauso Cojoyo El Tablazo de la Semana Si solo te dejas creer, en caliente yo voy por ti Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la maliguencia y eso te gustó, eres niña amada, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila En uno al diez tú eres un niño, si te vas conmigo puro Cristian Dior En mi Valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la maliguencia y eso te gustó, eres niña amada, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila En uno al diez tú eres un niño, si te vas conmigo puro Cristian Dior En mi Valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar ¿Y dónde está la gente de los carradores? ¿Qué se siente el aplauso para Gerardo Lárez? Nueva cultura, nuevos horizontes que se han inspirado en este género amalgue Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Que anteriormente fue rechazado por la sociedad Hoy convertido en toda una realidad El aplauso para Gerardo Y la moñita que le vamos a dar a los que bailaron mejor Que bailen siete entonces ahora, por pareja Me presento, soy Gerardo Lárez, soy de Tuxpan, Michoacán, México Pero soy bachatero y dominicano de corazón, familia A contestarte ahora mismo todas tus preguntas Dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste pasar cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres cari Me ganó el deseo de que fuera a mí Hubo coqueto Y pues yo que hacía No te contaron más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con un Si andaba borracho Era culpa tuya Que al final de cuentas Una no es sin duda ¿Y dónde está esa bulla de las mujeres? Llegó el de Intertenible El símbolo No fuimos símbolo No fuimos lejos No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres cari Si me ganó el deseo de que fuera a mí Hubo coqueto Y pues yo que hacía No te contaron más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con un Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Tú no eres ninguna Trabajo de la semana Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejó libre Fuiste tú la que perdiste Es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejó libre Aunque en verdad no quiero ir Algo me frena Pero sé que no es amor Pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sé es lo mejor para vos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Se acabó No eres eterno Puedo hacerte un montón Nuevo amor Que te salga bien tu nuevo Para que no te dejo Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Se acabó No eres eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Se acabó No eres eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Se acabó No eres eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te debo, ni me debes, ni te debo Ni me debes, ni te debo, si acabo una vez eterno, buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo interior, para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te debo, si acabo una vez eterno, buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno, y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te debo, ni me debes, ni te debo Que se siente el aplauso para Gerardo Lárez, el aplauso, el aplauso, el aplauso Oye Nelis Dime cariño Me equivoqué contigo Ay mujer ¡Gregoyne! ¡Vámonos! 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 Amor Amor, yo soñé De que tú Me estabas besando Amor, yo soñé De que tú Me estabas besando Y cuando desperté Es que tú Estaba engañando Y cuando desperté Es que tú Estaba engañando Y yo me puse furioso Y a la vez Un poco celoso Y yo me puse furioso Y a la vez Un poco celoso Mujer, mujer Contigo me equivoqué Mujer, mujer Contigo me equivoqué A ti y yo te entregué Todo, todo, sin condición A ti y yo te entregué Todo, todo, sin condición Y nunca pensaste en mí Me jugaste una traición Y nunca pensaste en mí Me jugaste una traición Y ahora vivo yo Yo me he tratado Del corazón Y ahora vivo yo Detrozado Del corazón Mujer, mujer Contigo me equivoqué Mujer, mujer Contigo me equivoqué Aníbal Hinoa Es una guayata con cariño Guayacán, mami Guayacán Yo te entregué Mi cariño Tu mujer Jogaste conmigo Yo te entregué Mi cariño Sin embargo Jogaste conmigo Y ahora no te quiero Te lo juro Tienes como amiga Y ahora no te quiero Te lo juro Y como amiga Mujer así como yo Se merece un buen castigo Mujer así como yo Se merece un buen castigo Mujer, mujer Contigo me equivoqué Mujer, mujer Contigo me equivoqué No quiero ni pensar Que tú y yo fuimos amantes No quiero ni pensar Que tú y yo fuimos amantes Por darte mucha confianza Tu mujer Me traicionaste Por darte mucha confianza Tu mujer Me traicionaste Le pido al gran señor Que te pague Como me pagaste Le pido al gran señor Que te pague Como me pagaste Mujer, mujer Mujer, mujer Contigo me equivoqué Mujer, mujer Contigo me equivoqué Mujer, mujer Contigo me equivoqué Mujer, mujer Mujer, mujer Contigo me equivoqué Seguimos bachateando en este momento, dejaron el cielo oscuro y ha bajado una estrella humana a este epicentro internacional de la bachata popular dominicana. La super ultra mega bella Malteredia, el aplauso con joyos. Ablazo de la semana. ¡Dale símbolo! Llegó el lo indetenible, el símbolo. ¡A bailar bachata, carajo! ¡Esa bulla para Marteredia! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. ¡Tanto tiempo pasó desde el día de hoy! Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que el tren te llevaría en su viaje, todas las ilusiones que de niños nos juramos. Todos los sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día donde estabas. Los amigos del pueblo preguntaban si volvías, llorando di la espalda, no le supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste, mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguas, después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amas, hasta la luna sabe que hoy me amas. Y vuela, 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 por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. La gente de los carrandales. Síbolo. Muy desinfincente. Que me olvide. Se me fue. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero, Pero no cambiará mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre se ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Dice la contencia legal que en el que va a lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu ver ¿Cómo que dices? Porque te fuiste dejando mentira Un día recibí tu carta Quise leerla y era un abuelo en blanco Pues de tu vida nunca quites nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Me hizo ella sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Me hizo ella sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Me hizo ella sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Aunque mis sueños El tablazo de la semana Me gusta Príncipe negro Que grande es amar sin ser amado Cuando sabes que una y otra vez te han engañado Y te pasa día y noches bendigando Las migajas del amor que otros han dejado Me joplábame un puñal Que en medio del corazón Y termina de una vez mujer Con este dolor Tu mujer que me ha engañado Y me ha hecho tanto sufrir Desde hoy me voy de aquí mujer Y que seas muy feliz Príncipe negro Me gusta Me buscaré un amor Que a mí me quiera Que no me trate como tú Como cualquiera Que me entregues un dolor La noche entera Y que hagamos el amor A mi manera A mi manera Me joplábame un puñal En medio del corazón Y termina de una vez mujer Con este dolor Tu mujer que me ha engañado Tu mujer que me ha engañado Y me ha hecho tanto sufrir Desde hoy me voy de aquí mujer Y que seas muy feliz Mejor clávame un puñal En medio del corazón Y termina de una vez mujer Y termina de una vez mujer Con este dolor Tu mujer que me ha engañado Y me ha hecho tanto sufrir Desde hoy me voy de aquí mujer Y que seas muy feliz Gracias mi gente de los carrandales Bendiciones Que chulo compartir con ustedes El todo el resto que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador De un respaldo popular Tras los platos El control bajo Ellos en estado El pasivo libre El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo ¡Cojo yo! Cuando tú quieras beber Romo cojollo Con un desgraciado Vete donde Hayelin Licor Store Recuerda que cuando uno gata Y trabaja mucho Tiene que ser complacido Con un rey Si te quieres poner Papi chulo Después de 40 horas Vete donde Hayelin Licor Store Que te mandó El gigante de Bahía Aquí tenemos Wiki de Japón Inglaterra Suiza Indonesia Y también tenemos Pino la fuerza Usted que está un poco Abatido de zapote Tenemos vino La fuerza Para que te ponga Papi chulo Así que Llévatelo Pino Venga lo voy a querer ¡Gracias!